Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo del GTA V Online y me he dado cuenta de unos detalles, unos pocos detalles que a medida de que va subiendo de nivel se van desbloqueando nuevos vehículos, así como helicópteros y bueno, ahí vemos el helicóptero que, perdonadme si me equivoco, pero no lo he visto en el modo individual y cuando lo he visto me he quedado impresionado porque es el del GTA IV que tiene ametalladoras y tiene de todo y la verdad que es un detalle que echaba de menos porque este helicóptero me hartaba de cogerlo me hartaba de pilotarlo y la verdad que está muy bien pero si nos venimos al aeropuerto de Trevor, en las afueras de Los Santos, en el desierto vamos subiendo de nivel y me he dado cuenta que más desbloqueas este helicóptero que tiene ametalladoras y tiene lanzamisiles es un poco difícil de pilotar y de controlar a la hora de apuntar, disparando tienes que tener pues mucha paciencia, etc. y también me he dado cuenta del detalle de que si tú vas con un compañero en helicóptero y tu compañero es de poco nivel se acerca al helicóptero y el helicóptero desaparece es como si, como tienes muy poco nivel pues no llegas a coger esto, no lo sé así que bueno, espero que os haya gustado el detalle, la información que os he traído y nada, espero que os haya gustado muchas gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y un saludo, hasta la próxima, adiós